Cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, y para el que quise, siempre lo mejor. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú, va a cambiar es cosa, de tener paciencia, esa vieja ciencia, de los por y ajú. Va a cambiar es cosa, de tener paciencia, esa vieja ciencia, de los por y ajú. Que buena filmación le haríamos, que buena filmación le haríamos. Hay que ver el lado positivo. Aquí viene la tormenta misionera. Hacia allá vamos, hacia la tormenta. Vamos a recibir con agua aparentemente a la llegada. Eso es, alegría, alegría. Otra vez, desde cuando me agarra un tornado. Que chamigo, ya che tupe, nadie de antojo se ha de morir. Ahora caemos los correntinos, ya cruyete peáñame en mí. Hey que monchito zapateale, no que la flojeche cunumí Nunca te olvides mi pasenita, que esta guitarra canta por ti Ahora caemos los correntinos Está cansado pa' mí Que linda esta parte de Corrientes, eh? Acá la noté Que lindo esta parte Misión ilegalmente es misión Lo tenemos en el mapa bien dibujadito El beat de la Argentina La partecita ahí exclusiva para nosotros solo Dos entraditas le dejamos una a Argentina para... ¿Listo? Es como un barrio más de Corrientes Los ríes del equipo Juro Fantana No pasa nada